Música Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa del Politics Center Academy Today Hoy transmitiendo desde los espacios de la Florida Global University aquí en Miami, Florida Tenemos hoy a un invitado muy grato, es coordinador del Centro de Estudios de Transiciones y Problemáticas de la Democracia Es el historiador Israel Camero Israel es historiador de la Universidad Central de Venezuela con un máster en Sociedades Históricas y Formas Políticas en Europa de la Universidad de Rovira y Virgili de Tarragona Hoy invitamos al profesor Israel Camero a objeto de conversar sobre una idea que ha venido, sobre una idea no, sobre un evento ya en concreto Que ha venido coordinando en las últimas semanas y que en los próximos días ya, mejor dicho, ya está ofertado y ofrecido en las páginas de Edu Digital Media y del Politics Center Academy de la Universidad de la Florida Global University aquí en Miami, Florida Es el seminario de crisis de partidos políticos en América Latina Bienvenido Israel Muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias al Politics Center Academy por brindar esta oportunidad de que podamos debatir, que podamos conversar sobre qué está pasando con la democracia latinoamericana Perfecto Este seminario que, de paso, es el 7 de abril, el próximo 7 de abril Este, según el diseño que tenemos del mismo, dice que el objetivo es reflexionar, debatir, intercambiar las percepciones y criterios Desde la perspectiva de diversas áreas de la ciencia política con respecto a un aspecto determinante que es la crisis de representatividad de los partidos políticos en la realidad Y el impacto que esta crisis tiene, ha tenido, está teniendo y va a tener en la erosión de los sistemas políticos democráticos en América Latina Este, sobre esta realidad, de qué entonces estaremos hablando específicamente Israel Yo creo que lo principal, si vamos a tener un panel de expertos, politólogos, especializados en temas de partidos políticos Porque, de una u otra manera, digamos, qué función cumplen los partidos políticos dentro de una democracia Son los grandes instrumentos y organismos de interacción y de construcción de representación Son organizaciones destinadas también a hacer un cribaje de dos aspectos que son cruciales en cualquier tipo de política Por un lado, un cribaje del liderazgo político es lo que te permite ir formando una carrera política, un liderazgo que a lo largo del tiempo pueda efectivamente crecer Y así mismo, como crece dentro de los partidos políticos, le permite también moderarlos, le permite también ponerle un tipo de corsé a los hiperliderazgos Que son bastante comunes en la cultura política latinoamericana Entonces, unos partidos políticos fuertes permiten hacer un cribaje efectivo de las élites políticas De una construcción de las élites que funcionen articuladamente, eso por un lado Pero, por otro lado, los partidos políticos cumplen otra función Que son los grandes articuladores también de interés Me explico En la sociedad hay millones de personas con millones de intereses distintos Que se articulan de manera distinta, que se expresan de manera distinta Y los partidos son los que logran sopesar y equilibrar y construyen una agenda Y esa construcción de una agenda que se articula con otras agendas Permite generar políticas públicas vinculadas con los partidos públicos Eso quiere decir que es una herramienta de la sociedad fundamental para que la democracia funcione ¿Qué ha pasado últimamente? Y es un poco por lo que nosotros vamos a hacer este seminario Las democracias latinoamericanas han venido pasando Después de un periodo de efervescencia, de crecimiento en los años 80 Que permitió la formación de un conjunto Digamos, el resurgir de sistemas de partidos que habían existido antes Por ejemplo, el tema del clivaje liberales conservadores Que había sido dominante en el siglo XIX Después los partidos de rango socialdemócrata, socialistianos Que son los dominantes en el siglo XX Durante las transiciones de la democracia Parece fortalecerse nuevamente ese tipo de esquemas Pero después de la crisis de 2008-2009 con muchísima fuerza Los sistemas de partidos entran en crisis Quiere decir, los grandes partidos que eran partidos dominantes Entran en su propia crisis Las crisis de bipartidismo van a un escenario Por un lado muy fragmentado Con partidos muy débiles Y la debilidad de los partidos políticos Se articula también con una repersonalización de la política Quiere decir, ya el partido deja de ser Deja de ejercer la fricula del cribaje Por lo cual el partido pierde la capacidad De filtrar y de organizar La formación y el crecimiento de las élites Por ende, ya el partido no funciona como un corsé del liderazgo Para evitar las tendencias autoritarias En su debilidad, los partidos políticos Terminan siendo oficinas de reclutación Terminan reclutando al liderazgo Que más puede garantizarles una victoria electoral ¿Qué termina pasando? Que partidos políticos débiles Terminan en manos de liderazgos autoritarios O terminan arrancados a la periferia Entonces, hoy en día Que se habla mundialmente de una crisis de democracia La crisis de democracia y la crisis de la representación Quiere decir, de esa relación que hay Entre representantes y representados Que pasa a ser mediada por los partidos políticos Tiene en la crisis de los partidos Un tema medular Y es lo que nosotros queremos trabajar Israel, sobre esta base que tú estás Sobre esto que nos estás comentando Pudésemos pensar dos cosas En un primer momento Que Las democracias De América Latina Se sustentaron Y se montaron Por decirlo de alguna manera Se estructuraron Sobre esa plataforma De interrelación Entre partidos políticos y ciudadanía Y sociedad Así es Y la sociedad Y eso basamento O basó La posibilidad De un esquema de representatividad Que legitimó El actuar De los sistemas Políticos democráticos Así es Ahora bien En algún momento Sobre todo Sobre todo a partir de los años 80 Con la emergencia De las terribles dictaduras En el cono sur Y De diverso cuño De paso Este Pero también La caída De la dictadura Y el inicio Del proceso democrático En Brasil Que es un elemento Que apalanca De buena manera De la región Posterior a eso Entonces Comenzamos a ver Que los partidos políticos Comienzan a trastabillar En sus posibilidades De no solamente De acompañar La resolución O la atención De agendas sociales Sino que igualmente Trastabillan En la forma En que pueden ejercer Mecanismos De intermediación Entre sociedad civil Y Estado Gracias a la corrupción Gracias a A la carencia De formación De liderazgos De relevo Importantes O quizás El impedimento De las élites Políticas Para el acceso De cuadros De De relevo Que fue evidente En el caso De Venezuela ¿Verdad? Este Entonces Pudiésemos Asociar Crisis De partidos Políticos O tipos De crisis De partidos Políticos Con crisis De sistemas Políticos Democráticos Y ahí hay una palabra Que viene Al Que es muy oportuna ¿Qué peso juegan Todo esto Los populismos Latinoamericanos Que han estado Y que son Una huella Dactilar Nuestra En historia Política? Yo creo que el tema Del populismo Como tú bien lo señalas Es clave ¿Por qué? El populismo Tiende a levantarse Sobre todo el populismo Que se levanta De los años 90 En adelante Incluso en diversas etapas Tú recuerdas muy bien Que en los años 90 Empezó a hablarse De los neopopulismos Más Más hacia la derecha Vinculado al neopopulismo Con el tema neoliberal Se hablaba del caso De Alberto Fujimori Por ejemplo El caso de Carlos Menem Por otro lado En Brasil El caso de Fernando Color de Melo Por ejemplo Que se hablaban De ese tipo De liderazgos Mesiánicos Populares Que usaban Una retórica En contra De las élites Tradicionales En contra De las élites Y las burocracias Tradicionales Que estaban representadas En los partidos Políticos Son liderazgos En los cuales Una parte De la población Que había Que se sentía decepcionada De esa transición A la democracia Que la veían Como insuficiente Que la veían Que no estaba A la altura De sus expectativas Empezaron a ver En estos personajes No solo Aquellos que iban A dejar atrás A las élites Tradicionales Entre comillas Y de hecho La palabra tradicional A veces hemos abusado Un poco de ella Con ser A los partidos políticos Pero se usó A este tipo De liderazgos Para dejar atrás A lo que se concebía Como una élite corrupta Se concebía Como una élite Que no quiere decir Que no hubiera La corrupción Evidentemente La había Pero no hubiera Todo lo que Los caracterizaba Pero se delegó En estos líderes Había una delegación Del poder De la voluntad De poder Bajo un esquema No institucionalizado Que es lo interesante Los partidos políticos Son instituciones Los partidos políticos No solo son instituciones Sino son instituciones De formación Y crecimiento De élites políticas Por lo cual Siempre va a haber Élites ¿Qué va a pasar? El discurso populista Es un discurso Contrario a las élites Es un discurso Anti-élite Corra por la derecha O corra por la izquierda Corra por Alberto Fujimori Que se oponía A las élites Tradicionales peruanas Fernando Polo Ordemelo Que hablaba algo similar En el caso Brasil O corra por el lado izquierdo Como el caso De El caso de Chávez O el caso de Rafael Correa En el caso de Ecuador Por ejemplo Que pretenden Que haya un líder Fundamental Un líder Que encarna La voluntad Del pueblo Y que es capaz De vengarse En nombre del pueblo En contra de las élites Tradicionales En ese sentido La Estas últimas vertientes Del populismo De los años 90 Para acá El populismo ya En un elemento En democracias frágiles Va a contribuir A acelerar Una crisis Que ya venía De los partidos Yo creo que La crisis No la crearon Los partidos políticos Pero La crisis De los partidos políticos Hizo posible Que cuando El populismo Aparecía Apareció No había No había Una resistencia Suficiente En la sociedad Para oponerse Esta nueva edición De populismo Te refieres Así es Exactamente Les pongo Un contra ejemplo Fíjense En el caso De Estados Unidos Estados Unidos Acaba de vivir Su periodo De atragantarse De populismo Con el caso De Donald Trump Que hablaba también En contra de las élites De Washington En contra de las élites Dominantes Y esa retórica Clásicamente Esa En contra de los medios De comunicación En contra de los periodistas Quiere decir Que cualquier democracia Es susceptible Pero que es lo interesante Que en Estados Unidos Funcionaron las instituciones Y las instituciones Tuvieron la capacidad Y la fortaleza De colocarse En un frente En los cuales Estaban Los sistemas El sistema partidario Estadounidense Que es muy subgénero Porque no es Son como 50 partidos Politicos distintos Pero que se articulan Con el funcionamiento De la institucionalidad Y eso Logró detener Efectivamente El embate Y la institucionalidad Salió finalmente Reforzada Por lo menos temporalmente Vamos a trabajar En el caso de Estados Unidos En América Latina La institucionalidad Es mucho más frágil Por lo cual Y los partidos Son mucho más frágiles A pesar de que No los parecen Porque son partidos Los latinoamericanos Tendían a ser Partidos mucho más verticales Partidos que tendrían A organizar mucho más A la sociedad Pero paradójicamente Con una institucionalidad frágil Los partidos También resultaron frágiles Y no tuvieron La capacidad De presentar Una oferta de liderazgo Que pudiera competir Y detener La oleada populista Entonces evidentemente Son dos fenómenos Inclados O jugaron A ser más populistas Que el ofertante Es principal Entonces perdieron Pero la gente No quiere copia La gente no quiere copia Yo me acuerdo todavía En el año 98 En el caso de Venezuela Que es el caso Que conocemos muy bien Hubo una etapa En la campaña electoral En la cual Chávez Era el personaje Que más estaba creciendo Lo que preocupó A las élites políticas Venezolanas Como era normal Y la reacción En los últimos meses Fue tratar de ser Más populistas Que Chávez Incluso más radicales Que Chávez En los últimos meses Se terminó Todos alrededor De un liderazgo Populista Más conservador Que era Enrique Salas Romba Que también tiene Características Antipartido Pero la gente Prefirió El populista radical Que un populista Conservador Pero al final Los partidos políticos Quedaron destruidos En todo el proceso Bien Les recuerdo A nuestros Amables escuches Que hoy estamos Conversando Con el profesor Israel Camero A propósito De la realización El próximo 7 de abril De el seminario Crisis De partidos políticos En América Latina Este 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 seminario Que está coordinado Por Israel Camero Tiene Tenemos A seis Invitados De super lujo Incluyendo El propio Israel Que es Además de ser El coordinador Del seminario Pues Es igualmente Uno de los ponentes Que participan Participarán Quienes nos acompañan En este seminario Y cual es el tema Que van a tratar Porque entiendo Que quisiste Articular Un seminario Que más o menos Que recorriera La realidad De la crisis De los partidos Políticos En el subcontinente En América Latina Y por supuesto Con una referencia Este Obligada A la evolución De De la crisis Que pudo Haberse Sentido En los partidos Norteamericanos Clásicos O tradicionales Yo creo que Bueno Tenemos Tenemos un panel De lujo No lo digo No lo digo Exactamente por mí De hecho Yo voy a ser Más bien como Un gran facilitador De todo esto Y hemos tratado De armar Un tipo Bastante Interdisciplinario De hecho Tenemos Ocho Ocho ponentes Tenemos Ocho ponentes Que es un De hecho Un trabajo Extraordinario Para tratar Delvanarlos Vamos a hacer Un recorrido Efectivamente Por problemáticas Y regiones Para ponerlo De esta manera Tenemos Entre los ponentes Efectivamente A Juan Pablo Pozo Es especialista De la Secretaría Para el Fortalecimiento De la Democracia De la OEA Ejemplo Observador Electoral Fue expresidente De la Función Electoral Del Consejo Nacional Electoral De Ecuador Es un doctorando En Estado de Derecho Y Gobernanza Global Y nos va a hablar De la crisis Y un hombre muy joven Bastante joven Pero a pesar De lo joven Que es Lo encontramos También bastante Activo Está un pleno Periodo de producción Intelectual Y de producción Académica Entonces Él nos va a hablar Sobre la mirada Regional La vinculación Justamente de lo que Hemos estado hablando La crisis De la democracia Y los partidos De hecho Cuando estuvimos Conversando con él Hicimos mucho énfasis En el tema de Perú Por ejemplo Perú, Ecuador De la zona andina Aunque él quiso Dar justamente Una mirada regional Y va a colocar Va a mencionar A esto en especial Pero va a ser Una mirada regional Que nos va a permitir Una mirada comparativa Y yo creo que Juan Pablo Pozo En eso Tiene una gran Una gran capacidad Nos acompaña también Marco Crejo Que es un consultor Político Venezolano Ha tenido experiencia En más de 40 Campañas electorales En América Latina Se conoce muy bien La región En América Latina En el Caribe Incluso en Europa Y es el director General de la firma Tres comunicaciones Estratégicas Dedicadas Al tema de comunicación Política Trabaja En la Ciudad de México Y ofrece Asesoría a candidatos En Latinoamérica Y Europa Y te comento Que acaba de aceptar Perdona que te interrumpa Pero acaba de aceptar Coordinar El Centro de Estudios De Partidos Políticos Y Iniciativas Electorales De aquí Del Politics Center Bueno Fíjate Fíjate Lo interesante Del asunto Tenemos un experto En el tema Marco Trejo Nos va a conversar Justamente El tema De los partidos políticos Ante el desafío De la post ¿Verdad? Los fake news El tema De los fake news Y cómo eso Ha alterado Todo el tema De la comunicación Política De los partidos Así es Eso me parece Una cosa que Marco Maneja muy bien Tanto como consultor Como politólogo Por ejemplo Nos acompaña también Un politólogo Español Que es Francisco Lucha Sánchez Que es licenciado En Ciencia Política Administrativa En la Universidad de Valencia Hizo el máster En Ciencia Política En Salamanca Es ahorita doctorando De hecho Relajando su tesis Sobre Estado De Derecho De Gobernanza Global Y ha tenido Varias experiencias Latinoamericanas Él estuvo en el grupo Que manejaba Manuel Alcántara Para investigación Sobre élites políticas En América Latina Por lo cual maneja Muy bien los temas Porque ha estado en sitio Ha pasado las encuestas Que hicieron muy famosos De hecho Los trabajos de Manuel Alcántara Él estuvo trabajando Con Alcántara Y con el equipo Y va a trabajar justamente Los temas de la democracia interna Uno de los déficits Tradicionales En el tema De los partidos políticos Latinoamericanos Y una de las críticas Que le hizo más daño Al funcionamiento De los partidos Era la falta De democracia interna Y yo creo que el trabajo De Olucho Nos va a permitir Entrar Incluso con estadística En mano Con encuestas En mano A cómo funciona O a dónde funciona La democracia interna De los partidos Latinoamericanos En la tarde Vamos a tener También El doctor Clodomiro Vanguard Brasileño Justamente Clodomiro va a hablar Justamente De la democracia Y partidos políticos En Brasil Parece que es un aspecto Clave Porque de hecho En Brasil El sistema de partidos Es un sistema De partidos Muchos géneros Y siempre fue Un sistema de partidos Muchos géneros Con muchos partidos Regionales Con grandes dificultades Por el tamaño Las características Propias de Brasil Para crear Grandes partidos Nacionales Quizás el que más Se podría aparecer Es el PT Y lo interesante Es cómo Obliga A los gobernantes A generar Un tipo De coaliciones Políticas Para poder Efectivamente gobernar Regionales Y eso pasó Y regionales Necesitan coaliciones Políticas Regionales Regionales Exacto Es muy interesante El caso de Brasil Eso es muy importante Y Clodomiro Bangua Es graduado En filosofía Y en derecho Y tiene la maestría Doctorado en filosofía De la Universidad Estadual de Campinas Es especialista En temas de derecho electoral Va a hablar Justamente Ya va Vamos a interrumpir Un momentico Apúralo Porque ya estamos Con el tiempo Sí, ya estamos Con el tiempo medido Medido Entonces Eso aquí lo editamos Este corte Lo editamos Perfecto Perfecto Esto es chévere Tenemos a otro Oye, dime ¿Ya? Sí, ya Dale Perfecto Tenemos a Guillermo Tel Aveledo Guillermo Tel Aveledo Es un extraordinario Un extraordinario politólogo Que va a empezar A trabajar El caso venezolano ¿Por qué el caso venezolano Es tan importante? Porque de hecho El caso venezolano Nos permite Es como un caso paradigmático Es donde el populismo Llegó con muchísima más fuerza Y la capacidad destructiva Caló más fuerte Del punto que tenemos La crisis humanitaria Que tenemos hoy en Venezuela Y tiene que ver Con la crisis de los partidos Lo va a trabajar Guillermo Tel Que es también doctor De ciencias políticas En la Universidad Central De Venezuela Director de la Escuela De Estudios Liberales Coordinador de la Maestría De Estudios Políticos En la Universidad Metropolitana Y es uno de los mejores Politólogos de hecho Que hay en Venezuela Y tiene una larga experiencia Nos va a hablar Del caso venezolano También Ángel Lugo Díaz Que también Tiene la experiencia De la política Es politólogo también Pero ha hecho su carrera Dentro de la política Es dirigente De Acción Democrática Pero le ha dado A esa dirigencia Justamente el matiz De un profesional académico Nos va a dar Carís también Sobre la crisis De los partidos políticos De Venezuela Desde dentro Desde el interno De los partidos No la visión Solo de la academia Sino la visión De la que ha estado Metido dentro De los partidos políticos Dentro del monstruo Exactamente Y tenemos Efectivamente Por último A otro Politólogo Extraordinado politólogo Que es Miguel Ángel Martínez De Gucci Formado En la Universidad Está justamente En Chile Está en la Universidad Austral de Chile En este momento Profesor de estudios políticos Doctor en conflicto Político Y procesos de Pacificación De la Complutense Extraordinario En materia De trabajo De conflictos Conflictólogos Pues Fue profesor Investigador En la Universidad Metropolitana Católica Y Simón Bolívar Y coordinador De doctorado De magistrados Política Va a hacer Un trabajo Comparativo Con el cual Vamos a tener La oportunidad Como de cerrar Porque él Va a comparar La crisis política En Venezuela Con las transformaciones De los partidos políticos En Chile La emergente Ahora Exactamente Entonces se nos va a permitir Hacer como un gran cierre Donde trabajamos Trabajando el caso De Venezuela Central En este sentido Pero va a tener La perspectiva Comparada Con el caso Chileno Que tiene que ver Incluso con la crisis Actual que hay en Chile Con un proceso De reforma Constitucional Que va a coincidir En gran parte Con este tipo Con este seminario Y con los Trabajos que vamos a realizar A lo largo A lo largo del año Yo creo que tenemos De hecho Evidentemente Alejandro Tú vas a ser el moderador Bueno yo voy a estar En una ponencia Justamente Tengo una mirada A la crisis De los partidos políticos Tú vas a tener La oportunidad De desarrollar Todo esto Y tú vas a ser El moderador De esta De este evento Que tenemos Que me parece que Nadie se lo puede perder Me parece que es Una oportunidad Para discutir Y debatir Sobre una crisis Que nos compromete A todos Porque sin partidos Políticos fuertes No hay democracia Fuertes Así es Bien Entonces hemos tenido Como invitado hoy Al profesor Israel Camero Que es el Como les dije En un principio Es el coordinador Del centro de estudio De transiciones Y problemáticas De la democracia Otra vez 3, 2, 1 Que no dudo el nombre Recuerda el nombre ¿Cómo es el nombre? ¿De quién? De transiciones políticas Del centro de estudios De Centro de estudios De transiciones democráticas Y problemáticas No De transiciones Y problemáticas De la democracia Ok Vamos a grabar esa parte 3, 2, adelante Bueno Nuestro agradecimiento Al profesor Israel Camero Quien es el coordinador Del centro de estudios De transiciones Y problemáticas De la democracia Y quien además Está coordinando El seminario Crisis de partidos Políticos En América Latina Que está a disposición En nuestra página Del FGU Events Y por supuesto En la página Del Politics Center Academy Este evento Va a tener lugar El próximo 7 de abril Es un evento Que dura todo el día Y está dividido En mañana y tarde En donde tendremos A 8 expertos En la materia Conversando Y analizando La realidad De esta problemática En América Latina Este Así Nuestro agradecimiento Al profesor Israel Camero Por acompañarnos Hoy en este programa Su programa Porque ya ha estado Varias veces con nosotros En anteriores oportunidades Y bien Ratificar la invitación A nuestro Importante seminario Crisis de partidos Políticos En América Latina El próximo 7 de abril ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!